La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Suscríbete! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Suscríbete! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¡Suscríbete! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 Para las pequeñas, la gopa que limpa. A la rosa de Santa Clara, la rosa de Ruta, la rosa de Santa Lucía, saludos. Bailando, bailando, se llama una flor de piña. Y se va a pasar a la rosa de Santa Clara, no se confunda. Raspele la bota, raspando, raspando la bota al estilo Guanajuato. ¡Ve lo más cerradito, qué bonito! ¡Eh, hermano! ¡Ve lo más cerradito, qué bonito! A ver, todos juntos con la quinceañera nos vamos bailando para atrás. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Para atrás, para atrás, para adelante, para adelante, para atrás. ¡Eso! ¡Vámonos hoy dando todos juntos! Y ahora, todos juntos... ¡Para abajo! ¡Abajo! 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 ¡Para abajo! ¡Abajo! ¡Abajo! Y ahora, todas las mujeres con las manos del marido. ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Qué bonito, bellas! ¡Qué bonito! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.